Finalmente, tras 10 días de protestas, la Coordinadora Nacional Intersectorial llegó a un acuerdo con el gobierno. ¿A la pende deuda a qué hora? La presencia de varios senadores. ¿A la pende deuda a qué hora? ¿A la pende deuda a qué hora? 10 años de plazo, 9% de interés a dos años de gracia. ¿A la pende deuda a qué hora? ¿A la pende deuda a qué hora? ¿A la pende deuda a qué hora? Con imágenes de Alberto Gómez, informó Carol Salinas para la red saqueña de comunicaciones.